¡Suscríbete! ¡Esto, pero es de loco! ¡Esto sí que es de Golzap! ¡Espectacular! ¡Lo que hizo Garrasco es de los tres chiflados! ¡Este chico es una maravilla! ¡Es de Mau de los tres chiflados lo que dice este muchacho! ¡Le agarró la mano a su oponente para simular un golpe! ¡Ese sketch de los tres chiflados, claramente! ¡Es increíble! ¡Le agarra la mano y hace que te meta los dedos en los ojos! ¡Por favor! ¡Por favor!